Y damos comienzo a una nueva transmisión de... ...Toragon Paul... Sonic Adventure 2 Batoru Démosle Una disculpa por comenzar a transmitir tan tarde Pero... Pasaron cosas así que dije... Mejor ahora Lo que iba a hacer yo hoy ¿Se acuerdan que dije que iba a conseguir todos los ítems ocultos De los personajes y bla 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 ¿Qué le iba a hacer en Twitch? Mentí, nunca lo hice, así que lo voy a hacer ahora A ver, ¿qué me faltaba? Recuerdo que me faltaba algo de... Skyrail Skyrail Algo muy importante de Shadow Tahejo-ku Así que vamos allá ¡Woohoo! ¡Wow! ¿Dónde estoy? Ah Pensé que iba a morir Ok, espera, quiero animalitos ¡Animalitos! ¡Una oveja! ¡Yay! Tengo una oveja Ya, no tengo que pasar aquí Tengo que ir acá No tengo que tomar eso Puedo tomarle ya la llave de Chao Creo que puedo tomarla Ahí está Uno Dos Tres ¡Ja, ja! Ancient Light Light Attack para vencer a muchos enemigos A vencer de la luz Pulsa B para cargar el sueldo Ok Es el ataque que tiene Sonic Ahí está ¡Oh, sí! ¡Oh, no guardé! ¡Demonios! ¡Nah! ¡Uuuh! Ok Recuerdo que tengo que conseguir 100 anillos aquí en esta misión ¡Uuuh! Pero como que no estoy haciendo caso Estoy juntando animalitos Cualquier cosa menos Anillos ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uuuh! ¡No, no, no! Otra cosa que podrías hacer sería juntar vidas Digo yo Bueno, pero bueno Y por lo menos ya tengo la cosa, ¿no? A ver Revisemos ¡Sí! Ya, tratemos de nuevo de juntar Los ciruelillos O nos olvidamos de esto Y nos vamos de aquí Que la verdad es que ya Ya tengo lo que necesito ¡Ajá! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh! Mira ¡No, no, no! No hagas eso No hagas cosas locas, Shadow No hagas cosas locas No hagas nada que yo no haría ¡Uuh! ¡Uuuh! Yo quería ver qué había aquí ¡Oh! Una oveja ¡Yeah! Y otra oveja ¡Moin, moin! ¿Y aquí qué hay? ¡Oh! Espera, Mystic Melody Y eso, activa ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! Ah, ok ¡Mmm! ¡Yes! Ah, voy a evitar esa bolita Quiero pasar ¡No! ¡Maldito! ¡Me, me he roto! Ok, no importa Tengo muchas vidas He juntado varias vidas Así que yo creo que podría Irme así Nada más ¿Cómo que bye? ¿Cómo que no me importa? ¿Qué otra me faltaba? No sé si Con Eggman Tengo todo Me falta algo De las pirámides Con Eggman Sí Creo que me falta algo aquí Vamos allá Así que me faltaba Una cosilla ¡Uuh! Listo El láser Creo que no tengo el láser ¿O sí? O sea, el El super disparo Bueno, Mystic Melody Ahora lo tengo ¡Yay! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Me voy! Shadow está de loco Ciertamente ¿Qué me falta? A ver, tenía un video acá Para revisar todas las cosas Porque no Se me olvida A ver Con Sony creo que tengo todo Nakurusu Creo que también tengo todo Estoy ignorando un poco Mystic Melody Porque realmente No es muy importante A menos que sea para mi En secundaria ¿Qué pasa, gato? Ven aquí Ven aquí, gato Laser blaster Ese lo conseguí La bazooka Creo que también A ver ¿Dónde está? Prison plane No, esa ya la tengo ¿Qué más? De Shadow Ya tengo todo ¿Qué pasa, gato? Rush Pick Nails En la misión De la base de Eggman Ajá Estoy revisando Ah, déjame un segundito Ah, ya estamos subiendo Sí, la verdad Es que así De memorizarme Todo el mapa Imposible Pero bueno Nah Ya, pasando por acá Pasando por acá Ok Vamos a hacer esto Directo Ah, espera Aquí había algo Recuerdo que había Una cosa aquí ¿Qué pasa, gato? ¿Quieres salir? ¿Qué quieres, gato? Basta Ya ¿Quieres salir? ¿Pero? Dale Ya Shoot ¿Por qué? Entra por mi ventana Y luego quiere salir por la puerta Es como Debería ser al revés ¿O no? Ahí Y aquí había ¿Esto que no lo tengo? Mystic Melody Ok ¡Oh! ¡Wow! ¡Uh! Y eso hace que Me quede encerrada aquí para siempre ¡Yay! ¡Salir! Ah, ¿dónde más? Aquí Esta era la que creo que me faltó Había Recuerdo que había Un insecto aquí Ok ¿Esto que visitó? ¡Uhú! No voy a agarrar nada Porque no me interesa Y aquí Yo como que rompía Una cosa Y me llevaba Algo Que si está desactivado Es porque ya lo tengo Ah Sí Esto ya lo tenía Perfecto Next Vision Lane Si no me equivoco No Security Hall Ya Y eso era En Ah Parece que necesitaba Mystic Melody ¿Cierto? Rush Ah El Treasure Scope Security Hall Ya ¿Cómo se conseguía esto? Tenía que Subir Ah Ya me acordé Ya Bien Vamos Vamos Tengo que activar Los comentarios Aquí Ya ¿Quién llegó? ¿Qué dice Lewis? Ya soy Super Saiyajin Yo todavía Eh Wait No, 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 no No, aquí no era Era por aquí Creo que era por aquí Todavía una piedra Filosofal No 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 Creo que estoy un poco perdido A ver Si la cámara me ayudara un poquito Ahí está Uf Bien Oh No 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 Ah, es abajo Tengo un piso más abajo Ahí está Jaja Un segundito Cállate No molestes No molestes Voy a cantar una canción Mira Uy Con mi flauta de luz Wow Y ahora Vamos a por acá Uh Oh, pero ¿Qué es esto? Alguien me invocó Hola Nox Llegué Tengo el Treasure Scope Ve cosas que no veías antes Cambio la ventana de acción Con el botón Y Pulsar Ve Para usarlas Salta para equipártelas Ok Oh, sí Eh Es de más de 8000 No Oh, tengo una vida Jajajaja Oye, debería juntar vidas Eso me dio una idea Jajaja Vamos a juntar vidas Jujujuy A ver Aquí habían cuántas vidas Había una Por aquí, ¿no? A ver Hay una por aquí cerca No era aquí Era por acá Voy a tratar de no morir Vamos Sal Roboteo Ahí está Uno Dos Tres Luego Oh No, no, no No, no, no Ok, creo que se arruinó mi plan Se arruinó No van a salir No, porque ya los maté Demonios Entonces Si voy directamente por acá Ah, no Ahora sí Ya salió una vida ahí Lo sabía Uh Luego había otra vida ¿Cómo pone Aquí? No Ok, conseguí una vida Ya, voy a revisar ¿Qué más ¿Qué más me faltaba? Ah, sí Algo de Eggman, ¿no? Laser Cannon En Weapons Bed Esto es en la misión 7 No, ese lo tengo Ese sí lo tengo Ah, ¿qué más? Large Cannon No, ese Ah, Laser Blaster En Iron Gate La primera etapa Ya Vamos a la primera etapa Iron Gate Un segundo Comentarios Ahí están ¿Cómo conseguir vidas Perdiendo vidas Cuentitas Tú sí me conoces Nox I am the X-Men I am the X-Men Do 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 Pi 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 Yosh 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 Ok, pero esto creo que era Antes de terminar la etapa ¿No? Había algo, creo Sí, porque creo que el cañón que tengo aquí Es muy penquita La bazooka la tengo Eso sí Pero algo me faltaba Uh-huh Ya, así que les aviso En esta transmisión No voy a llegar al final del juego Pero Lo que sí voy a hacer Va a ser conseguir los demás ítems Vamos a tener un poquito de Chao Chao Garden, please Para todos los pequeñines Ojo Que les gusta La violencia de Chaos Golpeándose entre sí Brutalmente Esto les disfruta O sea, esto les satisface Esto les hace ¿Qué cosa era? Esto Les entretiene Algo así era, ¿no? En una película Sí Pero entendieron en el mismo punto Uh-huh Muere cámara Ja-ja Con permiso Dios Dios Oh, sí Y encontré un conejito No, no me interesa eso Ok, eso estuvo cerca Tengo las fotos rápidas Pero no puedo correr No puedo correr No puedo correr Uh-huh Y otra vida Súper Yo tengo 14 vidas Hermoso Ideal Así me voy preparado Para Para el final Yo sería un buen candidato Para moderador ¿No aceptan? Ah No lo sé No lo sé ¿Qué? ¿Ahora todos quieren ser moderadores? Ah Piú, 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 piú Piú Piú, piú Pi, piú Ah Yey Bueno, ahora No, la verdad es que no lo he pensado No he pensado en gente Como para volverla moderador Ya Yey Destruí todo Para Uy Hola, Cristian Qué bueno que volviste No sabía que te habías ido Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ay, nanita Wait Creo que me perdí de algo, ¿cierto? Ah Sí Creo que me perdí de algo Viendo el lado positivo de las cosas Tengo vidas extra Creo que hice mal esta etapa A ver Tengo una B Dame un segundo Quiero revisar acá ¿Qué es lo que hice mal? Ya, pasé por Oh Ok Era como al principio de la etapa Ay, soy un genio Demet Ya Bueno, vamos con Eggman Eh, Bubbles No, golpear no 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 Quería recogerlo Wow Qué bueno que Eggman es pésimo para golpear A ver Ah Vamos a darle No Quédate aquí Wow Eggman es enorme Ah ¿Dónde está? Ahí está Hola Toma Y ahora Por acá Por aquí Toma Yay Hurra ¿Cómo arrullar a un chao? Según el Dr. Eggman Ve de Qué burro eres Ok Quédate aquí, Bubbles Seguramente va a dormir ¿Va a dormir? No, no sé Pero no importa Yay Wow No, quiero Conejo Dame conejo Le voy a dar un conejito Ay Qué bonito Estaba Yay Ay, gato Bueno, y ahora me voy de aquí ¿Qué? Está aburrido mi gato Quiere jugar Ya Vamos de nuevo a la misión Qué Tú quieres jugar, gato Quieres puro jugar conmigo hoy día ¿Y por qué hoy día? O sea, por qué hoy noche Y no hoy día O sea, cuando era de día Podríamos haber jugado Pero no Estabas durmiendo Todo el día Sí, todo el día estuviste durmiendo Oye, pero y la A ver Veamos Busquemos bien ¿Qué? La 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 ¿Qué? ¡Meow! 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 Algo me está faltando ¿Dónde es? ¿Dónde era esa cosa? ¿Soy yo o las piernas de Eggman se mueven raro? ¿Sep? O sea, son las piernas y también eres tú Ah, aquí era ¡Hurri! Ahí está ¿Qué? ¡Déjame! ¡Ahora sí, po! ¡Laser Blaster! Fijación de misil activada El misil de expander brutal Para llegar a muchos enemigos ¡Ahora sí, po! Hagamos de nuevo esta misión Porque es rápida Y juntamos muchas cosas ¡Pum! ¡Puapapapam! Ahora sí que sé I am the X-Men Yay, más vidas Y ahora sin perder ningún anillo Si juntamos anillos puedo conseguir una vida extra Lo cual sería muy bonito Ahí sí Mueren todos ¿Qué? Tienes abierto gato, sal No, tú quieres atacarme Adiós Otra vida, yes Vamos a... Oh, por Dios Yeah Yeah Ah Eso Oye, yo quiero que evolucione Bubbles Quiero evolucionar a Bubbles pero como que ahora ya, pronto ¿Qué me faltaría? Me falta... Ah, me falta darle... Stamina Stamina No, no, es por aquí Es por acá Lo tengo aquí Y un... Pum, 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 pum Estudio las puertas Voy rápidamente Wush, 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 wush Wush Digo, yes Ahora sí tengo el tremendo cañón Tengo el cañonazo Y me saqué una ¿Otra vez? No lo hice mejor que antes Ok, no importa Ya, tengo entonces The Eggman A Jan the Eggman Do, do, do Tenemos Misty Melody No sé Laser Cannon Sí, Protection Armor También Y The Rouge Creo que tengo todo Dry Lagoon Ah Dry Lagoon ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era? ¿Qué vi en Dry Lagoon? Ah, no, no, no Dry Lagoon era esa otra cosa No Creo que era todo Iron Boots Si estaba Pick Nails Eso era En la cosa de Eggman Ya está Mystic Melody También Iron Boots También Se consigue en parte De la misión Y el Treasure Treasure Scope También está ¿Qué más? De Sonic Creo que tengo todo De Knuckles También Conseguí los lentes Oh yeah Y de Tate Creo que tengo también todo Laser Blaster También Bazooka ¿Bazooka? Voy a revisar Bazooka En la etapa 13 Veamos 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 No, sí Sí la conseguí también Creo que tenemos todo Creo Ya Ok Entonces ya no me preocupo más Tenemos todo Ahora vamos a hacer cosas divertidas Yeeeey Hagamos esta misión Porque Porque sí Porque sí No hay ninguna otra explicación Es Es una etapa Muy querida Estamos en Valparaíso Pasando por los autos En esa calle empinada Para ir a la casa de Pablo Neruda Puedes ir en taxi O puedes ir caminando Te puedes echar los autos Por supuesto Te mueren los autos Ya Wuhu Este Este Esta transmisión Es prácticamente como que Juntando cositas O sea Upgradeando Y Disfrutando el juego Nada más Mayor avance de esto No creo que haya Porque no me atrevo a hacer Un Un progreso En esta transmisión Cuando es tan tarde Quizás el próximo viernes El próximo viernes Ya terminamos el juego Y ya le decimos Bye bye A Sonic Adventure 2 Pero de momento Vamos a disfrutar el juego Como se pueda Uuh Boom Y ahora Por aquí Oh yeah Oh no Me equivoqué Yes Tengo una vida Oh si Conseguí algo No Damn it Otra cosa también Es que podríamos estar Consiguiendo vidas Con esto Luego al igual Cuál es bueno Oh Oh Que fue eso Que fue eso Ok Vámonos Oh 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 Permisito Permisito Como hacer lo que te plazca Farmeando Por supuesto De paso Voy a quitarme esa C horrible Que tengo ahí en el Uuuu Uuuu Ah no canse Solo tengo una llave de chau Yeeey Llave de chau Yeeey Llave de chau Yeeey ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Ah rayos El palmeo es muy importante Ciertamente Uuuu Y ahora que tengo la cosa esta Voy a juntar muchos anillos 19 vidas Excelente Las voy a necesitar ciertamente Y por aquí está Vic En la derecha Por la derecha sale Vic Vic ¿Dónde está Vic? Vic Hola Vic Wuhuu Listo ¿Vienen los anillos? No, no vienen los anillos Ok Y aquí había Algo No ¿Dónde está? ¿Aquí? Ya hay una oveja Yes 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 300 vidas Oh, sí Tun 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 Bueno Lo mejor que una C Y ahora nos vamos al Chao Y vamos Ya Ya Mmm Wait ¿Dónde está? Oh Bubbles Hola Bubbles Yo sé que quiero que él sea dark Así que no le voy a hacer cariño Porque si no se vuelve giro No así de la noche a la mañana Pero es para evitar Tengo un conejo Oh, un conejillo No, esto es un mango Y un conejito Se lo voy a dar A A Papus Hola Papus No, Papus está durmiendo Pues Papus Pues está durmiendo Y ahí pues ¿Qué le vamos a hacer? Ah ¿Dónde está? Champ 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 Hola Ay, mira qué Tierra Cómo se pone Ah Me encanta Le voy a dar una oveja Y una cabra Para que sea bien demoníaco El mismo Satanás A ver Como por ahí Toma A ver Ahí Yes No, mango no Ah, no quiero mangos Bueno, toma Toma otra oveja Ah, no puedo darse Oh, demonios Falló mi glitch Ay, quieren hablar Me encanta Ahí No es grande Es otro nivel ¿Qué cosa es el camión? Sí Mira que está bonito Champ Me gusta Está cariñoso O cariñosa Quién sabe En una de esas champas Es mujer Es una champa Champa Oh, por Dios Toma Como mango Necesitas Más stamina Ñam, 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 Ñam Le queda Que tiene Cuádruple cuerno Es doblemente demoníaco Champ Me gusta Se ve bien Con los cuernos Con los doble cuernos O sea, cuádruple Yay Ay, qué lindo Qué lindo Me encanta No Es adorable Está adorable Mi cerebro va a explotar Demonios No me alcancé a dar la cosa Oye, champ Te iba a dar algo Para que pudieras Volar mejor Y tú te vas Y yo Me quedo entre la Nada Algo así era la canción ¿Cómo era esa canción? ¿Cómo era esa canción? Y tú te vas Y yo Me quedo entre la Nada Algo así, ¿no? Y tú te vas ¿Dónde queda la ¿Algo así era? Oye, la canción Del año Ni tanto Principios del 2000 Por ahí Le iba a preguntar No se escucha el ventilador ¿Cierto? O el viento Del Ventilador De casualidad Yeeey Ve a nadar, champ Como un campeón Yeeey Mmm, yo creo que voy a llevarme a No, voy a conseguir una fruta Una fruta darks Vamos a comprar frutas darks Para bubbles ¿Qué quieres ser darks? Y tú no puedes ser darks O bueno, si quieres saber Oye, mi gato no está Ah, no, ya no está Fruta que se fue Ah, ta, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan A ver, huevos Oh, un chao verde Sería bacán eso Fruta, no, semilla dark No, no me sirve Ah Damn it Podría comprar un huevo verde Y tendríamos un chao verde Aunque Bueno, ya tenemos un chavo verde Un naranja Sí ¿Cuánto cuesta? 600 Ya, ¿qué opinan chicos? Compramos un huevo blanco Un huevo naranjo, un huevo verde Solo escucho una cascada Ah, la cascada del juego, perfecto Ya, se los dejo, se los dejo a votar chicos Compramos el huevo blanco El azul no, porque ya tenemos Un huevo naranja o un huevo verde Para que me digan ahí Vamos a vender cosas Oh, no tengo nada que vender Ok Bye Voy a aprovechar de vender cosas Mientras ustedes me comentan No estoy viendo nada de los controles No sé cuántas personas tenemos Cuatro personas, qué bonito Y... Ahora sí Vamos a buscar cascarones para venderlos Porque nadie los usa A ver Vamos a vender este pitufi cascarón ¿Por qué? Porque es calcio puro Los osos comen huevos Enteros con cascada Porque contienen calcio Entonces yo estoy vendiendo calcio aquí Calcio azul Lo cual es mejor Dice macetón huevo verde Ok Me pone una cara así Huevo verde ¿Alguien más? ¿Nadie más? Tú, 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 tú Yo diría verde Y que lo transformes en un pájaro Sería jet ¿Sí o no? Bueno, como son los únicos que comentaron Entonces sí Compramos el huevo verde ¡Sip! ¡Ay! Tenemos un nuevo baby Y es verde Huevo verde Ya, Cristian también dice huevo verde ¡Yay! Tenemos un huevo verde Vamos a empollarlo ¿Y qué lo hacemos? ¿Dark? ¿Lo hacemos giro? ¿Lo hacemos neutral? Yo tengo varios giro Se camufla Con su ambiente Es un Chao Camaleónico Cabo neto Vamos a ver ¿Qué clase de Chao Nacerá de aquí? Este huevito ¡Vamos! Sal de ahí Chao Y cumple mi deseo En serio Como que se camufla ¡Oh! 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 ¡Y! 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 ¡Es verde! A ver ¡Ay! ¡Qué bonito es! ¡Oh! ¡Es un Chao verde! ¡Hola! ¡Eres bien bonito! Vamos a llevar a que te pongan un nombre, baby Vamos a buscarle Vamos a ponerle También tu nombre Al pequeño Chao verde ¡Ay! ¡Está bien bonito! ¡Me gusta! Centro de salud Fortuna Venir a la casa del adivino El nombre de la Chavo es invocar otras fuerzas para hacer ¡Listo! ¿Qué tal el nombre Chacha? Chacha Eso te dicen Tus místicos ancestros Llamar a un chao Chacha No No, para nada A nadie le gustaría Chacha Otro nombre, sí, gracias Las fuerzas para hacer Por favor que tus fuerzas te hagan un buen nombre Tiny Me gusta Me gusta Tiny Se va a llamar Tiny Es Tiny El pequeño baby Lo voy a llevar a clases Clases Está enseñándose a leer El tambor Ok Ya, no sabe caminar Y ahora va a ser un maestro En la batería Y en la batería tenemos a Tiny El Chacha Eso no es una canción Puede ser, ¿eh? De hecho, sí Creo que sí Ya, necesito ítems Vamos con Oh no, hay un perro en el puente No ¿Qué hace un perro en el puente? Au ¿Por qué hay tantos perros en el puente? Eso no tiene sentido Wait Oh, sin caerse Yo recuerdo que había algo aquí No, no hay nada Ok, olvídelo Y luego Por acá Uh ¿Saquí todos? Oh, sí Uh Bien Oh Encontré un jabalí El corazón de un jabalí Es lo que tú tienes ahí Uh Llave de chao Tengo una llave de chao Llave de chao Para, para Wow ¿Qué pasa, gato? ¿Te aburriste de nuevo? Oh Cuidado Cuidado aquí ¿Qué? ¿Qué? Wow Parecía ¿Qué pasa, gato? Mmm Oco, el hizo tu trasero Cuidado Me encantaría poder mostrarles a mi gato Cuando está haciendo travesuras Pero Está muy abajo Yo debería transmitir En el piso Para que pudiera Participar con nosotros Pero Pero no Porque soy una persona Muy malvada ¿Cierto? ¿Qué pasa, gato? Uy, ven aquí Ven aquí, gato Se desconectó, parece Mmm Un segundo Uh Quiero ver dónde me quedé Eh, ya Me quedé ahí Toma el chita Ah, y luego ¿Y luego qué pasó? Se desconectó ¿Cierto? Pero no No así como que muy terrible Mmm ¿Qué pasa, gato? Tienes comida No tienes comida No tienes comida Oh, por Dios Ya Dame un segundito Voy a alimentar a mi gato Debo alimentar a mi gato Porque si no Porque si no Me 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 demandan Oh, gato ¿Por qué tienes que ser un pila hasta ahora? ¿Por qué tienes que comer tanto? Gato Dios mío Ok Oh, sí Yo tengo la comida, gato Mira Mira Tengo comida para ti, gatito Andiamo Mangiare Mangiare Mamma mia El pequeño gatito Ya tiene su alimento Mamma mia Y ahora sí Eh, un segundo Prepara aquí Ya estamos, ¿no? Sí, estamos ¿Cómo reinicio la página? Ah F5 Hay un montón En la pantalla Como una flecha de circo Ah, también O F5 Yay Tenemos muchas cositas ¿Dónde están Bubbles? Bubbles 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 Se está durmiendo Maldición ¿Por qué? Y Chen se come un mango Vamos con Papus Papus es un runner Así que le vamos a dar Todas estas cápsulas de 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 Me 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 hizo la parada Pues me hizo ¿Qué? ¿Me va a dar esto? No, con permiso Voy a evolucionar Porque tengo ganas De evolucionar Me dio la gana De evolucionar Así que Nadie Para decirme Que no puedo Y qué puedo hacer ¿Y qué salió? A ver ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un Papus Grande Quedó neutral Se mantuvo Como un chao Neutral Yey Hola Ne Ya camino Pues me da igual Tu vida Toma Wow Papus Creció Es como Wow Papus Se hizo grande Se convertirá En un héroe Se convertirá En un Voy a ser normal Ahí está Yey ¿Qué pasó? Oh Está triste ¿Por qué? ¿Por qué Papus? Tú supones que eras rebelde Eras rudo ¿Qué te pasó? Antes eras chévere Toma Toma un chita Yey Para que cambie la colita Ahora ven aquí Te voy a dar Un Mango Mira Toma esto Bueno Está rico Pues me lo como ¿Verdad? Oh He tenido hambre Pobrecito Aquí tenemos un chao Neutral Creo que No El otro neutral Que tenemos Es Cheng Pero es del tipo Es del tipo ¿Cómo se llama? Nadador Nadador Creo Sí Es un chao Neutral Nadador Y este Neutral Normal Ok Eso es bueno Porque igual estamos Haciendo como si Diferentes Estilos De chao Chao Ya lo veré Cuando pase directo Ok Chao Cristian Estoy en el chao Garden Chao Perdona Estoy muy aburrido Yey Desperto Desperto Bubbles Yey Bubbles ¿Cuándo vas a Digi evolucionar Tú Bubbles? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime Dime ¿Cuándo vas a Digi evolucionar Bubbles? Bubbles A ver Necesito un mango Quiero un mango Un mango para Bubbles Toma Am 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 Estoy hasta pequeñito Pobrecito ¿Qué dice? ¿Por qué dice Que yo creo Lol Yey Papus Ahí va Con sus orejitas Y su cola de chita Yey Urra Ven Te voy a dar Otro mango Toma Espera Este ¿Qué necesitaba Para subir? Para evolucionar No me acuerdo Ya volvió Eh Espera ¿Me había cortado? No Por favor Y ahora Yey Super Ah Si Ay Está cantando A ver Cheng Cheng No Esto es un mango No es Cheng Cheng Ven aquí Tu hermanito Está cantando Así que quiero Que vayas a escucharlo Y tú también Papus Ve a escuchar a tu hermanito Papus Le da igual Todo Le vale un pepino Si es que le encanta No le importa Oh Ahí está Champ Hagamos una competencia Con Champ Vamos Aunque tal vez Espera Tal vez debería De darle un mango Antes Para que tenga Más Stemina Stemina A ver Toma Y bueno Claro Champ Es también un Neutral Ay También quiere un mango Toma Coman Coman Bebes Coman Pequeñines Champ También es un Chavo Neutral Pero es Tipo Volador Cheng Es tipo Normal También O sea Neutral Pero Nadador Hola Y Bueno Cheng O sea Perdón Papus Papus También es Neutral Normal Cheng Sería el primer Dark Entonces No tengo Ningún Giro Ahora que me fijo No tengo Ningún Giro Y Papus Papus Era uno Blanco ¿Verdad? Era un huevo Blanco Tengo Tengo un Chao Blanco Un Chao Azul Y un Chao Verde Y otro Que es Pero es Verde Pero es Porque es Nadador Perfecto ¿Qué me falta? No tengo Ningún Giro Siempre pensé Que iba a tener Algún Giro Entre estos Pequeñines Pero parece Que no Tenía Ninguno Ya Vamos a darle Más comida ¿Cuánto Tiene? 12 De De Correr Igual Igual está Bien Creo Hagamos una competencia Vamos a llevar a Champ A la carrera Vamos a la carrera completa Llevémoslo a la carrera completa Carrera de principiante Por supuesto Oye Espérate Chen Tampoco está tan mal No sé Bueno Chen O sea Champ Y Lo llevamos a Los niveles De dificultad Ok Utilizando la fuerza Y ¿No había una para todas? Ok Mushroom Forest Esta nos la ha hecho Llevémoslo igual A ver que tal Por favor Por favor Mira 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 Compara La competencia Contra Champ No 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 hay Nada que hacer Nada que hacer Mira Con suerte Con suerte Está despide Está aceptado Está dormido Está dormido Está como Más preparado Está dormido Da igual Go No me había dado cuenta La importancia De la stamina Pero ahora sí Corre 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Oh sí Ve como se le mueve la pancita Se le mueven la panza Y como Boing Boing ¿No? Oh sí Y ahora vamos a la siguiente carrera Yo me acuerdo que había una como de todo ¿No? Vamos a ver Pero hagamos esta Block Canyon Utilizando la fuerza Bueno Supongo que igual le puede ir bien La verdad es que Champ Está muy completo En todo tipo de De competencias Tío Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver y el campeón de este vídeo con gratis y de primer nivel pero bueno son detalles son detalles pero nadie te fija los detalles ahora quiero revisar si es que veamos ahora puedo ser nivel 2 ok o champ cuando wey ya iba a ser giro porque nunca se volvió giro esta esa marca desde hace tiempo también iba a ser giro porque nunca se volvió giro champ porque a ver normal flight type normal este chile todavía o esto ya es un misterio porque champ nunca se volvió giro que raro bueno pero bubbles se va a volver darks porque eres darks y tú no puedes ser darks quizá me falta darle animales tal vez si le doy canguros aquí hay no me acuerdo creo que sí ya no va a cambiar ahora o si está muy chiquito todavía pero mira como corre que bonito yo creo que le vamos a dar más más cosas vamos a meter esta cáscara verde y de paso voy a buscar a voy a buscar a tiny veamos como esta tiny si aprendió a tocar el tambor y no a caminar no wow huevo gris semilla giro semilla cuadrado ok vender objetos vender bla 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 ok adiós dónde está ahí está ya está listo yay tenemos al pequeño tiny yo digo que a tiny lo hagamos un giro así que tiny se haga un giro pero me faltan frutas oh no tengo frutas oh rayos me puedo dar esta fruta se la puedo comer a ver si no se lo puede comer es que está verde no le caería mal creo que hice algo mal tal vez no debería darle esa comida no sé ya listo ya listo mira como real pequeño pequeño oye pero si champs se supone que iba a hacer un giro entonces qué raro nunca nunca sabremos por qué nunca se quiso convertir en un giro perritos qué más podría darle a bubbles para que se haga malvado está cambiando el color o no me gustaría saber qué pasó aquí pero no sé está pasando a morado a rojo creo bueno supongo que ya está qué va a hacer ahora wow es súper ágil vamos a vender esto también esta era la cáscara de de papús vendamos calcio acariciar 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 sí por cierto pues por supuesto cheché esa es la clave si acaricias con un personaje dark el chavo se vuelve dark si lo acaricias con un giro se vuelve más giro no porque estoy entrando aquí estas misiones no me gustan hagamos algo entretenido ¿cuál podría hacer? hagamos esta because ¿por qué no? solo que sin morir por supuesto sería lo ideal wow ok que demonio fue au morí hermoso ahí está ahí está con cuidado sin morirse he reunido he reunido muchas vidas en esta transmisión y no quiero perderlas y si lo acaricias con un personaje neutral no hay personajes neutrales solamente hay dos bandos giro y dark solamente que si no lo acaricias mucho no pasa a ningún bando se vuelve neutral wow espérate espera espera a ese le gusta a bobos wow 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 ahí está wow 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 por aquí había algo un conejo sí un conejo había ahí está el conejo lo tengo tengo que recuperar la vida que perdí 88 88 vamos 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 ¿qué hay aquí? ¿qué hay por aquí? ¿no hay nada? ¿en serio? ok dios mío ah he perdido otra vida ayayay eh shadow ayúdame con esto please vamos a recuperar vidas shadow gana vidas y sonic las pierde trabajo en equipo jajaja 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 yo tenía calculado de que iba a caer en el lugar justo y preciso y no espérate voy a tirarme de nuevo aquí ahí sí y ahora por aquí tiene que aparecer un robot ahí está jajaja 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 ¿por qué estoy tan mal? jajaja jajaja oh ahí está está encerrando todo jajaja 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 ¿Cuál cual? ¿Listo? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? No alcanzo a verlo Tal vez sea una vida o algo así Ok, ¿saben qué? Olvídele No me quedé a todas misiones atacadas, estoy muy mal Llevo como 5 años con este juego Y recién me entero lo importante que son las caricias Pues sí Ay, pero tengo que reunir más vidas, estoy muy mal Y necesito realmente Más vidas que en vez de perderlas Así que, chicos, muchas gracias por acompañarme Vamos a ver los saludos Del video anterior Un segundito Tengo que cargar acá El 5 Ya está Veamos Pum, 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 pum Tengo que revisar aquí Cómo se ve esto Ah, ahí está Bien Y ahora sí Entonces, un saludo para Para Karla P Para Felipe Cabrera Para Matías Espinoza Para todo Player Para todo Player Y para todo Player Para Christian Villaruel Para Nox Universal Y para Master Tom Que parece que se fue Que parece que se fue No estoy seguro Así que, no se olviden aquí Red Sociales Facebook, Twitter, Youtube, Twitch, Instagram Todo es TitoSan05 Para que me acompañen Y sigan viendo más de mi contenido Sigan mis cosillas Y aventurillas Y cosas que voy subiendo por internet Así que, no me queda nada más que decir Nos vemos chicos, gracias por ver Bye Bye